Bueno, muy buenos días. Se gustó ver el rincón hermandiano lleno de gente. Las tres ediciones, sin poder celebrar la senda del poeta de manera presencial, nos reunimos en este rincón hermandiano de una primavera que no será nunca igual a las anteriores, pero que la asemeja a ellas en los idénticos deseos de renovación y de aprendizaje. En este espacio que ahora nos congrega la figura de nuestro paisano mágico, las tres ediciones, sin poder celebrar la senda del poeta de manera presencial, y la asemeja a las tres ediciones. Y la asemeja a las tres ediciones. Y la asemeja a las tres ediciones. Gracias. 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 Paola. 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 Con los voluntarios intentando coordinar esa inscripción. también damos la bienvenida al subdirector general del Instituto Valenciano de la Juvencia. Con dignidad y con esperanza. Un ejemplo y una lección para todos. Es un verdadero honor felicitar hoy a los premiados. A los trabajadores y a las trabajadoras de nuestra empresa municipal Orihuela Cultural. Senderistas aquí reunidos. Cuando faltan apenas cuatro días para que se cumplan 81 años de la muerte de Miguel Hernández Ruiz. Buenos días a todos. Gracias. De parte de todo el equipo y toda la empresa Orihuela Cultural. Quedría dar las gracias por este reconocimiento. Creo que todos recordamos esas semanas que vivimos. Los trabajadores de la labor que realizaron hicieron un trabajo impecable. Seguimos haciendo a día de hoy. Y bueno, dar la enhorabuena porque este premio es un reconocimiento a su trabajo. Y enhorabuena a todos. Este premio va por vosotros. A mí, dando saltos de sierva contenida. Ya me parece que eres un cristal delicado. Temo que te me rompas al más leve propieso. Y al reforzar tus velas con mi piel desordado, fuera como el cerezo. Espejo de mi carne. Sustento de mis alas. Te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero... Vamos a leer la propuesta para este reconocimiento. ...1941. A los 12 años se trasladó con su familia a Elche. Y posteriormente, en 19... Aplausos. 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 Para la libertad, sangro, lucho, per vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Para la libertad, me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo. Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán al hadas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo a cada herida. Porque soy como el árbol, como el árbol talado, que retoño porque aún tengo la vida. Miguel Hernández. Ochoa. U BTU. ¡Grenzo! Las aviones de Córdoba. ¿No se pone bajo? Los iguales, los iguales. ¿Vamos? ¿Ya? ¿Vamos? Venga. Eso es. Venga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, le hacemos entrega la mención honorífica de Josefina Manresa. Es una réplica de la estatua que tenemos en la glorieta, obra del escultor local Ramón Cuenca y que creo que Pepe es muy merecedor de esta mención. Y Pepe, dinos algo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a Cox. Ahora que lo tengo en la mano, entiendo por qué un muy buen amigo mío esta mañana me ha dicho ojalá yo lo tuviera, porque es que es verdad, es realmente bonito. Pues no sé qué decir, tengo la piel de gallina. Bueno, el tópico dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Josefina Manresa, dentro de su discreción, dentro de su humildad, dentro de su sencillez, pues fue una mujer sin la que Miguel Hernández no se podría entender. Uno de los espectáculos en los que yo he participado sobre Miguel Hernández, seguramente el que más éxito ha tenido, se llamaba precisamente El Nenica Mía. Era un espectáculo que giraba en torno a la relación de Miguel con Josefina a través de la obra epistolar de Miguel Hernández. Y cualquiera que repase, no solamente los poemas, sino esa vida epistolar, pues entiende lo importante que Josefina fue para Miguel Hernández. Lo repito, seguramente Miguel Hernández no hubiera sido tanto si Josefina no hubiera estado a su lado y en ocasiones detrás de ella. Así es que muchas gracias, es un honor y creedme si os digo que esto estará en un sitio prevalente dentro de mi hogar. Muchas gracias. La cebolla se escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarcha de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, es tu risa en tus ojos la luz del mundo. Ríete tanto, que en el alma al oírte, bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios renanfaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alombras. Rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante, súbito del párpado, el niño como nunca coloreado. Cuánto jilguero se remonta, aletea desde tu cuerpo. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne es el cielo recién nacido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera, al octavo mes ríes, con cinco azahares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jarmines adolescentes. Frontera de los besos, serán mañana. Cuando en la dentadura sientas un alma, sientas un fuego correr dientes abajo, buscando el centro. Huele a niño en el doble, runa del pecho. Él, triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Energía. Yo quiero ser, llorando el hortelano de la tierra, cucubas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler, me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie, sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdona la muerte enamorada, no perdona la vida desatenta, no perdona la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta, de piedras, rayos y hachas estridentes sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero excavar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, y a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte, y besarte la nobleza calavera, y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma colmenera. De angelicales, ceras y labores, volverás al arrullo de las bejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas, y tu sangre se irá a cada lado, disfrutando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelojado, llama a un campo de almendras espumosas una avariciosa voz de la moral. A las aladas almas de las rosas del almendra de nada te requiere, que tendremos que hablar de muchas cosas, compañero del alma. Gracias, compañero.